La Secretaría de Salud en Coahuila exhortó a la ciudadanía a cuidarse ante la ola de calor que se registra en la mayor parte de los municipios del estado. La titular de esta dependencia estatal mencionó el número de enfermedades registradas en centros de salud y además descartó defunciones por golpes de calor. Hasta el momento no hemos tenido defunciones registradas como tal. Hay un caso que se atendió del municipio de Parras por una insolación o un golpe de calor, pero que recibió atención médica adecuada y ahorita ya está recuperado. Se tiene en vigilancia una nota que nos pasaron de un ejido de Jiménez, donde una persona aparentemente también presentó un golpe de calor. Todavía no está confirmado. Este tiene un proceso en el que a través de protección civil se tiene que dar el seguimiento y la notificación. Agregó que semana a semana solo el 1% incrementa el número de casos de enfermedades típicas de esta temporada. Comentó que a la fecha, en el presente año, el reporte de enfermedades diarréicas es de 59 mil, un número semejante al registro del año anterior. Con la imagen de Marco Gamis para RSG informó, Enrique Hurtado.